¡Hola amigos! Espero que estén muy muy bien. Les quiero dar una noticia súper importante y súper emocionante y es que NYX Professional Makeup llega a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y voy a estar el día de la inauguración en Liverpool de Galerías Monterrey a partir de las 5 de la tarde el día 13 de abril junto a mi amiga Gaby Tips para que vayan y nos den un abrazo y nos podamos conocer y va a estar súper súper padre. Así es que no se lo pierdan, vayan por favor, los espero. Todas las bases de toda la información del evento está en el Facebook de NYX y pues eso era todo lo que les quería decir. ¡Qué emoción! ¡Los amo! ¡Bye! Ahora sí, vamos a comenzar con el video. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si no me conoces y esta es tu primera vez en este canal, mi nombre es Susy. Bienvenido, te doy la bienvenida con mucho afecto, con mucho amor y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo. Mis chicas, tenía muchísimo tiempo sin grabar. Mucho, en verdad. Creo que fueron como dos semanas que no había grabado nada y me siento rara, nerviosa, emocionada. Estoy feliz. Espero que los que hayan tenido vacaciones de Semana Santa, Spring Break, de Pascua, se la hayan pasado súper bien, que hayan disfrutado su familia y si hayan descansado y todas esas cosas. El día de hoy les traigo los favoritos del mes de marzo. En febrero, fíjense nada más que no tuvimos video y por esa razón se me han acumulado muchas cosas. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar porque este video les aseguro desde ahorita que está largo. Vamos a empezar con Skincare porque este mes tengo que comentarles de varios productos que me han gustado mucho. ¡Ay, Dios mío, qué tiré! Lo primero que les quiero platicar es este aparatito que está... no, no. Ah, sí, está húmedo. Este es el Clarisonic Mia 2 y este es un cepillo facial. Le puedes intercambiar los cepillitos, te los venden individuales y pues simplemente lo atoras, giras y tiene aquí como su control. Tiene dos velocidades. Lo inicias y vibra. No gira, vibra. Ahí se debe de estar escuchando. Y luego le picas otra vez y aumenta la intensidad de la vibración. ¡Ay, me está saltando agua! Y le picas y baja, y le picas y sube, y baja, y sube, y baja. Y bueno, como les digo, este cepillo no gira, simplemente como que vibra. Y tienen este tipo de cabecillas que le cambias de diferentes tipos para pieles sensibles, pieles con acné, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo lo tengo desde hace mucho. Este me lo regalaron en los primeros Face Awards y pues lo único es que le tienes que cambiar las cabecitas cada como, creo que son seis meses o tres meses, ya no me acuerdo. Una de las dos. Este cepillo de limpiador lo cargas eléctrico y te dura bastante tiempo la batería. La verdad es que dura mucho tiempo la batería. También tengo el otro que es de la marca de Foreo y es más suavecito este, pero no sé, siento que ahora que ya está empezando a hacer el calor, de hecho por eso lo saqué. Ahora como ya está empezando a hacer el calor, siento que es más fácil que los poros se tapen porque pues obviamente hay más sudorcito, hay más calor, pues se combina con el maquillaje, con la tierra, con todo eso. Entonces se tapan los poros y salen los granitos. Entonces pues creo que es una buena forma de combatir todo ese tipo de imperfecciones y regularidades en la piel para limpiar más profundamente los poros, la piel en general. Este cepillo sí les recomiendo que no se talle en la cara con él, simplemente lo van deslizando con el jaboncito así, nada más despacito, que vaya cubriendo todas las zonas y luego hace como una pausa. Cuando haga esa pausa cambias de zona, o sea, entre zonas. Y la verdad es que me gusta porque te deja la piel bastante limpia y la verdad es que sí he tenido una buena experiencia, pues es un aparatito que dura bastante. Aunque le tienes que cambiar estas cositas, no sé, creo que sí vale la pena y a mí me gusta mucho. Otro producto que les quiero mostrar que me ha gustado bastante es este jabón limpiador del rostro. Este se los mostré ya en un video de productos recibidos. Es de la marca Lulash. Lulash es una marca que consigues en tienda en Liverpool. Ay, no me hagan mucho caso, pero creo que es una marca española. No estoy del todo segura, pero bueno, este es un jabón que me enviaron ellos de la línea de Acne Expert. Y como pueden ver, es un jabón que se mantiene transparente así como agua y tú lo agitas y se hace una espuma y en esa consistencia es un mousse. Es un mousse literal como si fuera de gel del cabello. O sea, es un mousse para el cabello. Pero me gusta porque al ser esta línea como para el acné, yo no tengo acné, pero sí tengo barritos ocasionales o poros tapados de repente. Entonces me gusta utilizar cosas que sí realmente sienta que me destapen los poros porque obviamente también uso maquillaje y el maquillaje sabemos que tapa los poros. Bueno, no todos, pero pues ustedes me entienden. Es más probable que se tapen los poros si utilizas maquillaje a que si no lo utilizas. Básicamente es un jabón para el rostro que tiene propiedades purificantes para la piel, que la deja suave, no te la deja tan así como restirada, tirante y es para tendencia acnéica. Me ha gustado sobre todo porque esa textura de que sea como en mousse me encanta a mí. Siento que el jabón no te debe de tallar la piel, simplemente debe ser una limpieza suavecita. Entonces ahora los he estado utilizando así. le pongo el Clarisonic y se siente delicioso y te limpia súper bien. Ya lo llevo a la mitad, ya me lo voy a acabar y me encanta. Esta línea de Acne Expert tiene dos productos que me encantan. Esta es el Suero 360. Esto es como una hidratante. La verdad es que me gusta mucho porque está súper, súper como ligera. No es ni tan gel ni tan crema. Y siento que sí me hidrata la piel, me deja como una capita como fresquita. O sea, les digo, tiene esa como consistencia entre los dos tipos, gel y crema. Me hidrata la piel pero no me deja la cara grasosa o cebosa. Tampoco me la deja como pegajosa. Tú la esparces súper bien y se absorbe totalmente y la piel te queda como nada más hidratadita, suavecita. De hecho, te queda una textura como aterciopelada. Entonces la he estado utilizando bastante como para mi hidratante del día. Esta es de piel grasa tendencia acnéica. Entonces tampoco tapa los poros y eso es súper importante. Me ha encantado. Y también es de la misma línea de Acne Expert. El último producto de esta línea que les quiero mostrar, recomendar es este protector solar. Me encanta. Este es el mejor protector solar que yo he probado para piel mixta. Es de protección solar del 50. Ya me lo llevé a la playa y súper bien. Cero me quemé. O sea, me cuidó muy bien la piel. Como todo protector solar nos previene todo lo que son las manchas, las arrugas, todo ese tipo de cosas. Al ser de esta línea Acne Expert no tapa los poros. Este me encanta porque también tiene esa consistencia entre los dos mundos de la crema y el gel. Es fresquito pero se siente totalmente mate. No te deja como todos los bloqueadores esa capa como blanquecina en la cara. Este es totalmente transparente. En verdad me encanta porque también siento que toda esta línea está enfocada como a regular un poquito el cebito o la oleosidad. Y no sé, siento que se absorbe súper bien. Me siento muy cómoda utilizando. Estoy protegida de una protección del 50 un factor solar del 50 entonces se los súper recomiendo les recuerdo lo venden en Liverpool no tengo idea la verdad de cuánto cueste porque me lo enviaron todo esto fue un regalo que me recibí hace unos meses. Recuerden utilizar protector solar aunque estén en interior en oficinas en su casa porque los rayos solares no nada más es de que ay me expongo el sol no, o sea, entran por la ventana si estás este, no sé, sirviéndote agua y la ventana está ahí y te da el sol eso también afecta la piel entonces acuérdense que es el mejor antiarrugas para cuidar la piel protector solar ok, ahora sí ya después de hablar millones de horas sobre cuidados de la piel y cositas de la piel vamos a pasar al maquillaje porque sí tengo varias cositas esta es una prebase de sombras de la marca Laura Mercier este me llegó en mi cajita de Sephora Play de no sé qué mes hace no mucho creo que en diciembre yo creo y me ha gustado muchísimo en verdad es una súper buena prebase las sombras me duran súper bien me encanta es como una como si fuera un corrector como cremosito como el de Urban Decay o el de Shape Tape te cubre súper bien todo lo que son las venitas y la pigmentación te deja una base perfecta para las sombras y lo mejor es que las sombras en verdad duran mucho no se desvanecen a lo largo del día y es lo que más me gusta y se fija o sea empieza así como muy cremosito y después se siente así como más como más que ya se acentó súper bien a la piel no se tarda mucho yo como quiera le pongo un poquito de polvo translúcido para que la textura sea más suave más aterciopelada acidosita y que la sombra pueda correr bien encima de la prebase pero me ha gustado muchísimo tampoco sé cuánto cueste porque les digo que venía en mi cajita de Sephora Play pero creo que me va a durar mucho y me encanta lo he utilizado como loca y súper bueno el día de hoy lo traigo de hecho en mis ojos otro producto que también traigo el día de hoy y es este es la pomada de L'Oreal para las cejas se llama Paradise Pomade Brow Joe Pomade sí creo que ese es el nombre y viene en esta presentación que ya es súper conocida salió el año pasado tiene su pincelito que amo el pincelito porque es mini, 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 mini y te ayuda así a llegar a los huequitos y luego de esta parte tiene la pomada que está súper, súper buena calidad tomas tantito de color me queda un pelininin más oscura o sea me gustaría que fuera un tonito más clarita este es el tono Ebony y bueno no sé si haya otros tonos igual me la mandó Maybelline pero se la recomiendo un chorro me gusta mucho y se trabaja súper bien súper fácil y es del supermercado esta la consume en cualquier lado la he visto en todos los supermercados ya tiene bastante que salió creo que tiene súper buena calidad creo que me deja el mismo acabado que la de Anastasia pero no creo que no dura tanto como la de Anastasia la de Anastasia yo creo que sí le puedes hacer así prácticamente no se te barre nada y esta sí sí se te llega a barrer pues no sé si para el mero verano vaya a funcionar pero ahorita me encanta todos los días es la pomada que he estado utilizando y pues bueno vale bastante la pena otro producto de cejas que me ha gustado bastante y los días que no utilizo ese utilizo este y por qué pues básicamente porque yo soy muy fan de las cejas hechas con polvo ahora me gustan muchísimo y esta paletita creo que está súper súper bien súper completa trae aquí sus muestras que la verdad yo ya me hice una muestra y no me queda como bien las cejas ya prefiero más bien como mi forma natural de mi ceja trae su cerita que está súper bien siempre la utilizo y yo mezclo la verdad es que este tono el del inicio me gusta para pues hacer el inicio de la ceja y luego para la parte media y externa mezclo este con este o este con este dependiendo de mi humor de ese día pero me encanta porque están súper súper pigmentadas se trabajan súper bien este pincel que viene aquí ¡ah! ya le metí el dedo a la cera este pincel que viene aquí me encanta está buenísimo con el lado chiquito tomo la cera y con el lado más larguito y flaquito tomo el polvito y pues bueno a mí me funciona perfecto para hacer la ceja igual he utilizado como estos dos juntos pero nada más poquitita pomada y luego como sellándola con el polvito como más para de noche para que se vea una ceja más ustedes saben ¿no? este último mes saqué del cajón esta hermosa paleta que fue tan controversial y sí es la subculture de Anastasia Beverly Hills la acabo de limpiar porque estaba asquerosa este empaque terciopelado se ve hermoso pero no, no, no se pone marranísima y toda esta paleta estaba cubierta de polvo porque sí como supieron y si no supieron pues les informo que esta paleta fue muy controversial porque es muy polvosa demasiado polvosa desperdicias la mitad de las sombras que tienen aquí pero a mí me gusta mucho porque la pigmentación es súper buena y se difuminan si tienes como el tiempo y las ganas de trabajar la sombra y así que se vea suavecita se ven hermosas ocupa súper poquita cantidad en verdad porque si le pones mucho te puede quedar como un manchoncito y te tardan mucho en difuminar porque son extremadamente pigmentadas pero bueno ya no les digo nada porque yo tengo un video de reseña o primeras impresiones de esta paleta y haciendo un look y me encantó el look quedó precioso pero pues no la había utilizado y eso sí tiene unos colores súper fríos como de invierno pero no sé me han encantado he estado utilizando mucho los colores claritos se ven hermosos y es pues no sé para mí sí me gusta sí creo que haya sido una buena inversión aunque no la saco en el canal porque yo sé que no a todo mundo le gustó yo la utilizo en mi vida diaria otra paleta que me ha gustado bastante y no la he dejado de utilizar la tengo aquí afuerita siempre es esta de NYX se llama Fire bueno la colección es In Your Element y esta es la línea Fire y me ha encantado porque vean esos colores súper súper cálidos primaverales frescos llenos de vida como para looks así del diario así suavecitos tú dirás ¿qué? ¿con eso te haces looks de diario básico? y sí pero es que la clave está en tomar poquito color y difuminarlo muy bien entonces básicamente tienes aquí como un nude que te ayuda perfecto a difuminar un amarillito para darle un toquecito el naranjita y luego ya le pones como el brillito del doradito cobrecito o este si quieres cambiarlo algo de noche pues le agregas el rojito y luego el moradito no sé ya tengo un video también utilizando esta paleta y me gusta mucho las sombras de NYX a mí me gustan mucho son cero parchosas lo único es que sean polvosas pero bueno a mí no me afecta que sean polvosas no me afecta que sean polvosas con que se difumine bien que no se hagan parches porque cuando se hacen parches ay no ahí sí llegan a arruinar todo otros productos porque sí en esta categoría vienen varios son miren y los saco los labiales de Maybelline Superstay Mate Inc no puedo dejar de utilizarlos todos me encantan ya por este momento vieron el video creo que sí ¿verdad? creo que por este momento ya salió el video de los swatches y todo y ahí les muestro mis favoritos tengo favoritos dentro de todos los colores ya tengo todos los colores que salieron aquí en México en Estados Unidos sé que hay otra como colección que se llama Nudes creo el caso es de que no puedo dejar de utilizarlos y todos los otros labiales están olvidados por eso hoy traigo otro porque dije no es que necesito ya sacar de ese cajón lo que es de primavera si no ya no lo voy a utilizar y se está haciendo viejo el día de hoy les voy a platicar traigo este de MAC y es el Retro Mate Liquid Lip Color y el tono es To Mate With Love es un color hermoso estos labiales entre que me gustan y como que no tanto sí resecan un poco los labios son de esos labiales como de unas 4 o 5 horas y luego ya como que se empiezan a resecar más y no sé si sean mis labios quizá sé que hay mucha gente que les gusta pero después de unas 5 horas a mí me gusta aplicar un bálsamo luego me quito todo y luego me lo vuelvo a aplicar porque no son de todo el día ok pasando a lo siguiente saqué del cajón mi base ay oh Dios mío me asusté saqué del cajón una de mis bases favoritas como saben pues siempre ando rotando en las bases y que si me llegó una que si compré otra entonces empiezo a probar y olvido unas y luego la temporada y luego mi piel y luego no me maquillo todos los días entonces se me olvida de repente que tengo ciertas cosas entre ellas las bases de maquillaje que se llama Total Drop Foundation y pues bueno es esta base de maquillaje en gotero esta también ya ha salido aquí en estos videos de favoritos pero hace mucho porque les digo que ya tenía un buen tiempo sin utilizarla esta base me encanta ya he ido como entendiéndome mis gustos en las bases a mí me gusta que la textura de la base sea ligera que no sea mousse o que no sea así como muy apelmazada muy pesada porque siento que mi piel no respira prefiero que las bases tengan cobertura ligera y yo construirla pero que la textura sea muy 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 ligera que la piel se sienta que está cómoda en la base o sea utilizando la base esta base me encanta porque te puedes aplicar un tantito como para una tipo BB cream así del diario de vámonos que nada más que te dé un poquito de color o puedes construir la cobertura puedes ir agregando gotitas y si tienes alguna imperfección puedes agregar puntualmente pigmento están súper pigmentadas la verdad son totalmente líquidas es como agua y también me gustan porque además las puedes agregar por ejemplo a tu hidratante o la puedes agregar al protector solar entonces como son muy versátiles les puedes agregar como iluminador o sea pones acá iluminador y luego pones las gotitas y haces como una base más luminosa si tienen como un acabado semi mate no es tan mate yo siempre la tengo que sellar pero no se siente como sticky nada más que no se ve mate la duración es como a unas 6-7 horas yo creo que yo ya tengo que retocar la zona T pero es algo muy importante el retoque es lindo o sea la base no se ve craquelada no te acentúa poros no se ve como que cuarteada o resecas partes o sea la piel se ve bonita nada más ya tengo brillitos entonces pues fácil rápido lo retoco y se acabó es una de mis bases favoritas me encanta en verdad se la recomiendo un chorro y hay muchísima variedad de tonos también me gusta porque por ejemplo aquí tengo dos porque esta es muy blanquita esta es el tono 3 y esta es el tono 10 esta yo la verdad si me queda bien pero con otras bases agrego un poco de la blanquita entonces ya hace estos mezclas y pues la verdad al ser así tan líquida no quiero ser un desastre pues es muy fácil de combinar con todo entonces se la súper recomiendo siempre siempre les digo que esta me encanta y también oigan estoy pensando ahorita que estamos hablando de NYX estoy pensando en hacer un video de uno mi experiencia en los Face Awards México para contarles y darles tips porque ahorita ya empezó la convocatoria entonces ya va a ser la edición 2018 entonces pues quiero apoyar un poco y contarles un poquito de lo que yo viví si les interesa déjenme por favor en los comentarios sus preguntas sus dudas yo voy a estar leyendo todos 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 los comentarios también si quieren como que profundicen algún tema sobre los Face Awards y también voy a grabar bueno tengo en mente los favoritos de NYX porque obviamente si vas a participar pues ocupas productos de NYX entonces te quiero ayudar como a elegir productos y les quiero dar mis recomendaciones y lo que a mí me ha funcionado y me ha gustado de todo lo que he probado así es que también muy 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 pronto es de los próximos videos que voy a grabar los favoritos de NYX y experiencia de los Face Awards ¿qué les parece? ok pasando a otro producto tengo este que es un iluminador de Milani Milani es una marca americana es una marca de drugstore es una marca económica o sea la consigues en supermercados y lugares así Milani me regaló algunos productos y los he estado probando pero este me enganchó mi corazón este es un iluminador pero como es un trío de tres colores obviamente lo van a ver en pantalla yo quiero acercarles todo aquí pero les voy a hacer mejores acercamientos este trae un iluminador perla que es divino y luego trae como un tono champaña bronce en la parte central y en la orilla tiene como un rosadito entonces puedes utilizar el rosadito como un topper para tu blush y que se vea más luminoso o lo puedes utilizar como blush porque la verdad es que es super pigmentado así se ve rosita y estos dos me encanta combinarlos el día de hoy es el iluminador que traigo y como ven se ve una luz super linda la verdad se los recomiendo muchísimo porque es de esos iluminadores que no tiene glitter yay o sea de esos que que se ven natural el reflejo el resplandor lo traigo en los puntos altos de mi rostro si te quieres aplicar poquito se va a ver como un poquito de lucecita si quieres como intensificarlo pues básicamente te cargas la mano o aplicas un iluminador como en cremita y luego aplicas este y boom también lo traigo en la parte inicial de los ojos este maquillaje lo grabé pero bueno solamente les quería platicar de este iluminador aquí en Monterrey hay una tienda de Milani y tienen muchísimas cosas tienen toda la línea de Milani y tienen probadores así es que eso se los recomiendo un chorro y los a visitar ahí pero aparte de Milani venden otras marcas económicas entonces la verdad está súper buena esa tienda y está en Pabellón M ok tengo otro producto que les quiero recomendar para la gente que tiene mucho problema con este tipo de labiales que son así súper poderosos y que se sellan y que se matifican y que te absorben la vida de los labios o que bueno que están súper pegados y a veces yo me he ido a dormir con labiales que a veces ya no me puedo quitar y bueno para esas ocasiones les quiero recomendar este producto que es de la marca J-Cat si tú tienes labios como muy sensibles que no puedes tallarte mucho que te arden o que lo que tú quieras no sé que no quieres batallar bueno este es un removedor de labiales indelebles aplicas una cantidad chiquita es como entre un gel y un aceitito no sé la verdad qué consistencia tan extraña es esta pero aplicas un tantito sobre tus labios y los empiezas como a masajear e inmediatamente se te empieza el labial a separar de tu piel a despegar y luego ya nada más con un disquito o con una toallita húmeda te retiras todo el color el producto y voilà tus labios están vivos básicamente porque no te los estuviste tallando así horrible y pues ya no tienes el labial la verdad es que es un producto muy bueno no tengo idea de dónde lo consigan porque me lo regalaron pónganlo en los comentarios por favor ayudenme si saben dónde conseguir este makeup remover de jcat porque la verdad si estamos súper súper buenos ya por último no va a ser novedad pero les quiero recomendar los glitters ay se me va a caer todo de la marca de Riff Makeup estos glitters son de una chica de aquí regiomontana de la ciudad de Monterrey Nuevo León y ella está emprendiendo su marca de maquillaje e inició sacando estos glitters ya los he utilizado en dos tutoriales creo y en mi vida los he utilizado en otras ocasiones están muy buenos pero tienen su técnica no apliques muchísimo o sea tú tomas una pequeña cantidad estos ya vienen como con una tienen una consistencia que no vas a ocupar gel o primer o pegamento o lo que sea entonces tú simplemente tomas una cantidad leve poquita y empiezas como a trabajarla así a pegarla en la zona del párpado y te debes esperar un poquito para que se seque la consistencia como aceitosita que tienen una vez que ya se haya medio como secado que ya no sientes que esté tan húmedo entonces ya puedes como aplicar un poquito más tomar un poquito más y lo pegas encima nunca que se quede como grumoso así como que se mueve mucho porque entonces te va a hacer unos pliegues pero en verdad que los he llevado durante miles de horas y se quedan perfectos no traen la cara llena de glitters pero tienen su técnica para aplicarse les recomiendo que por ejemplo como tienen esa consistencia aceitosita como de glicerina tomen un pañuelito seco un pañuelo un kleenex o algo así y lo presiones encima lo presionas así y ese kleenex está absorbiendo todo ese aceitito la verdad el glitter ahí se va a quedar duran súper bien tengo cuatro tonos y no me sé los nombres pero les dejo las redes sociales de la marca de Rift Makeup para que vayan a verlos son glitters económicos muy bonitos para las amantes del glitter y también sé que ya les va a cambiar el empaque porque antes venían así con esta tapita y ahora ya va a ser otro empaque más bonito saben que me encanta poderlas apoyar en todos sus negocios y emprendimientos y es que les recomiendo mucho esta marca ya ustedes lo han visto que la he utilizado súper bien y no he tenido ningún problema Rift Makeup en la cajita de información están sus redes sociales y listo mis amores no sé si este video quedó enorme o no pero estos son todos los productos que me han gustado muchísimo durante este mes son los productos que he estado utilizando constantemente y aquí vamos por concluido este video espero que les haya gustado que haya sido de su agrado que hayan sacado algo de provecho por favor déjenme en los comentarios si les gustaría ver lo de la experiencia de los Face Awards también si quieren ver los favoritos de NYX y pues me despido que tengan un día hermoso les mando muchísimos besos los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video bye bye y